La gente piensa que ser presentador es muy fácil y no, déjenme decirles que parece que hay que tener un talento especial. Le hemos sufrido después de estar aquí. No cualquiera, claro, hay muchos actores maravillosos, pero que representan un personaje y para eso han estudiado, se han preparado. Pero para ser ellos mismos es mucho más difícil, más de un real. Si está atrasando por esa racha ahorita, pues está aprendiendo. Te cuento ahora de Sherlyn y su esposo Gerardo Islas. Están participando muy activamente en apoyo a los niños con cáncer del Hospital Infantil de México. Ellos se han conmovido hasta las lágrimas.